y la la y y y y y y y sentado aquí con la mamá en la boca y todo, pensando lo que va a hacer, si va a trabajar o no va a trabajar y mira que el ala y no va a salir, no va a salir, no va a salir, mira este tipo de llamas, este no estoy pensando pensándolo, mira que, mira la mía, la mía, la mía, la mía, la mía, la mía, la mía la mía, la mía